¡Buenos días compañeritos! Mi nombre es Juan Manuel Coral Leitón, soy del grado quinto A, mi número de tarjetón es el 02. Yo soy un niño amante de todas las cosas creadas por Dios. Soy honesto, responsable, respetuoso y también soy muy comprometido con mis trabajos. Quiero ser su personero de este año electivo porque quiero que sus derechos y sus deberes sean cumplidos para que todo lo que se haga sea justo. También quiero que mis ideas y las de los demás sean escuchadas. También quiero ayudarlos a ustedes a mejorar a través del diálogo. Mi logotipo trae un colibrí, una flor de niños y unas manos que lo protegen. El colibrí viaja 200 millas para llegar a su destino. Eso nos enseña a siempre buscar nuestros sueños y jamás darnos por vencidos. El colibrí también siempre busca el mejor néctar de las flores. Eso nos enseña a siempre buscar lo mejor de la vida. Las manos significan el trabajo en equipo, la protección de los animales y el cuidado del planeta. La flor de niños significan la unión entre compañeros y todos los grados de nuestra institución, nenitos creativos. Mi lema es, con voluntad y dedicación mejoraremos nuestra institución. La voluntad es tener las ganas y el querer de lograr una meta. Y la dedicación es tomarse un tiempo de hacer algo bien. Y entre más mejoremos todos nosotros, más mejorará nuestra institución, nenitos creativos. Que en nuestro segundo hogar, no se olviden, voten 02, su mejor elección. Gracias.